Caos en los programas matutinos. Iniciamos. Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente domingo. Espero que estén genial. Les tocó chambear, les tocó darle duro al trabajo, pues hay que echarle ganas. Les tocó descanso, desparramense como gordos en tobogán. Qué a gusto, qué rico. Es domingo y tenemos, como siempre, videos sobre información de espectáculos. Ustedes saben que aquí no les fallamos. Y hoy vamos a hablar de lo que está pasando con los programas matutinos en México. Bueno, si tú eres de otro país o no estás enterado y vivas bajo una piedra, en México las tres televisoras más importantes tienen programas matutinos de revista. Estoy hablando del programa Hoy por parte de Televisa, el programa de Venga la Alegría de TV Azteca y Sale el Sol por parte de Imagen Televisión. Y en este momento están viviendo muchos movimientos bastante interesantes. El primero es el de Sale el Sol, que se ha filtrado la información que a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes sale el sol, tendrá dos horas menos de transmisión. Ya ven que era eterno, ¿no? Llega hasta las 2 de la tarde. Llega hasta las 2 de la tarde, lo cual es tremendo porque pues parece maratón o parece teletón, ¿no? Es muy largo el programa. Pero como no están teniendo los resultados que quieren, van a compactarlo para que así la gente pueda realmente disfrutar las horas que tienen de transmisión y no se vaya perdiendo la audiencia porque de alguna forma sus mejores horas son la primera y la segunda y luego se cae estrepitosamente y se derrumba la audiencia. Entonces, para que no se les derrumbe la audiencia, lo que van a hacer es que el programa de Sale el Sol se acaba a las 12 del día, entra una telenovela turca y ya entra un programa de revista de mujeres para que el programa Sale el Sol siga teniendo fuerza. Y bueno, pues yo creo que también, aparte la fuerza la ha perdido porque cambiaron de conductores, están ahorita como que buscando, bueno, no todos, obviamente, estoy hablando de Mauricio Barcelata, sobre todo, que era una pieza fundamental en el programa y que en este momento ya no está, ¿no? Tanto que se dice que se va a ir a Televisa, que se va a ir para acá, que se va a ir para allá. Bueno, el caso es que ya no está. Ahora vamos a Venga la Alegría. Esta semana, Televisa, a través de Televisa Prensa, sacó el comunicado que vamos a ver en la pantalla donde dicen que son líderes con programas de la mañana. O sea, que se acaban a Venga la Alegría. Según este gráfico que lo sacó Televisa en sus redes sociales, pues nos están diciendo que le ganan con el 100%, más del 100% a Venga y a TV Azteca con el programa hoy. Y pues miren, Venga la Alegría ha sido un programa que ha sido muy inestable. Pues, ¿qué serán? Los últimos tres años no han tenido buenos números. Cambiaron de producción con la intención justamente de mejorar esos números y no han logrado levantarlos. Yo he hablado con ustedes de que a mí me parece que el formato está muy desgastado, pero más que nada que les falta contenido y tienen un exceso de conductores. Tienen un exceso de personas, no lo terminan de entender. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, uno no termina por conocerlos, por hacer clic con uno o con otro y eso a mí me parece un exceso en la pantalla. De verdad es que son muchísimos. No me he puesto a contarlos, no sé si ustedes los tienen contabilizados, si los tienen contabilizados, pónganme abajo en los comentarios cuántos conductores son de Venga la Alegría, porque yo veo muchísimos, una cantidad que pocas veces se ve en la televisión. Y entonces, pues resulta que en este comunicado que sacó Televisa estamos dándonos cuenta que no les está funcionando, la fórmula no les está funcionando. Tienen que hacer cambios radicales y totales. Ellos dicen que no van a cambiar de nombre, eso lo desmintieron, vamos a ver qué pasa, tiempo al tiempo, como dicen por ahí, y veremos si esto pues verdaderamente levanta, porque hasta el momento no ha levantado absolutamente nada. Luego, está el programa hoy, que aunque sí tiene más audiencia que los otros dos que mencioné, pues en el caso de Venga el doble, en el caso de Sal y el Sol creo que cuatro veces más, pues resulta que tampoco a mí me parece que sea un programa tan exitoso. Es decir, es un programa que ya se vende por sí solo, ya tiene venta por sí sola, ya es un clásico de la televisión, las marcas lo identifican, los personajes que están ahí son estrellas, pero si nos vamos al fondo, a la cuestión del contenido, creo que al programa le falta mucho, al programa le falta contenido. Yo prendo, y por ejemplo, cuando los veo jugando con lo de las canciones, me parece como una sección al vacío, me parece como que no aporta nada, no deja nada al televidente, y lo único que hace, pues simplemente pasar el ratito, pasar el tiempo sin ninguna complicación. No tiene ninguna complicación hacer esa sección, siempre pasa lo mismo, todos los días pasa lo mismo, son los mismos chistes, son las mismas muletillas, y creo que en este programa le hace falta un terremoto, un terremoto a nivel de producción, en cuestión de contenidos, y de verdad reinventarse, porque sí, son los líderes ahorita, pero todo por servir se acaba, recuerden, ahorita pueden ser los número uno, pero el público también se puede cansar, y el público los puede dejar de ver, porque tampoco es que se estén ganando ese número uno, hay que decirlo tal cual. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustan los programas de revista en este momento, en la televisión mexicana? Deja un comentario. Nos vemos por supuesto el día de mañana, muchísimas gracias, hasta mañana, gracias. Pero hey, no, 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 no te desconectes, a continuación, puedes ver dos de nuestros videos, aquí en la pantalla, te los vamos a dejar, para que tú le des click, y simplemente vayas, y veas mucho más contenido, recuerda que este es el canal, de información familiar, de espectáculos, de YouTube, hasta la próxima.